DJ Rafael Herrera, Tribe Music 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y por eso yo le como su cara, ya mi papá morí, ya mi mamá labra Y por eso yo le como su cara, ya mi papá morí, ya mi mamá labra La pele ya canta yo, la pele ya canta yo, le canta, y medio le sale del corazón No se comí, no, no, la pele ya canta yo, la pele ya canta yo, le canta yo, el combination ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!